¡Está quitado! ¡Para, para, para! ¡Aaah! 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 ¡Vos quedas de felicidad, campeón! ¡Que te hemos pillado! ¡Jajaja! ¿A ver el lejazo? ¿A ver el lejazo? ¡Dioooooooos! ¡Coño, pero se ve, eh! ¡Jajaja! 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 ¡Para otro, para acá! ¡Jajaja! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Abre! ¡Abre! ¡Que hay buen día! ¡Vamos para adentro! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo estoy aquí! ¡Volver a empezar! ¡Me quiero continuar sin mí! ¡Volver a empezar! ¡Vamos para adentro! ¡De nuevo estoy aquí! ¡Me pinta milla de colores! ¡Me levanto lleno de alegría! ¡Me invidia! ¡Me invidia de colores así cumplir! ¡Ya ves! ¡Volver a empezar sin el tanque! ¡Me falta! ¡La abralla de cambiar de aire! ¡Póra en medio no fue! ¡Ya vamos para adentro! ¡Qué se pasa con las cosas y vidente! ¡Volver! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!